Vamos a ver, no, pues como que quedó muy arriba, ¿verdad? Como que siento que les voy a hacer el video y voy a estar... ¡Amigos! Mis camarógrafos y mis técnicos. Acuérdense que yo grabaciones tipo Hollywood. Y mi vasito súper glamoroso que tiene licuador de proteína. Les voy a dejar la receta del licuador de proteína. Y voy a bajar esto porque sí siento que voy a estar... Y hoy vamos a tocar un tema muy humano, muy real. Siempre se nos dice que tenemos que ser la mejor versión de nosotros mismos y es real. Sin embargo, qué complicado resulta cuando no estamos en nuestro mejor momento, cuando las cosas no están sucediendo como quisiéramos. Y para mí es importante hacer hincapié de que no se trata de ti o de mí o de la otra persona. Todos, todos en algún momento hemos hecho cosas de las cuales no nos sentimos orgullosos. Pero está bien, lo hicimos, mi amor. Aprendimos. Teníamos que vivir eso para poder entrar a otra etapa en nuestras vidas. Y cuando permitimos que nuestra peor parte, esa parte necesitada, esa parte dependiente, esa parte que llamaste al galán o a la galana 18 veces en un día de inseguridad, es la única manera de conocer quiénes somos. Porque nuestra peor parte es aquella que es víctima de nuestras emociones. Es aquella que sale con determinados estímulos, el rechazo, el miedo, el compromiso, cualquier situación en que detona algo de nosotros que quizás no nos agrada tanto. No pasa nada. Todos tenemos nuestra sombra. Y como dicen, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y es que el secreto no es ser la mejor versión de nosotros mismos, sino conocer nuestra peor versión. ¿En quién te conviertes tú cuando te sientes amenazada? ¿Cuando las cosas no van como tú quisieras? ¿Cuando tienes miedo? ¿Cuando te sientes despreciada o despreciado? ¿Cuando él o ella no te llama? Es ahí donde tenemos que ir. A esa parte precisamente, a esa oscuridad donde tenemos que llegar para que tengas una autoestima sólida. Y a pesar de tus errores y a pesar de todo eso, amarte. Y es ahí cuando nos volvemos inteligentes, astutos. Eso no quiere decir que no nos vamos a llegar a sentir inseguros en ciertos momentos. O que somos invencibles y que nunca nos va a suceder algo que nos dañe o nos moleste. Porque eso es una gran mentira. Se trata del ser humano y su circunstancia. Y no podemos juzgar a los demás, pero mucho menos juzgarnos a nosotros. Y al lograrnos ver cómo somos con las heridas del pasado, con nuestro presente, con los miedos y las ansiedades del futuro, nos sentimos contenidos emocionalmente. Es importante darnos cuenta qué es lo que nos causa angustia. Y puede ser que tomamos las decisiones equivocadas en nuestra vida porque nos estamos guiando por la inseguridad y el miedo. Cuando termina una relación o no está pasando como nosotros quisiéramos, es cuando comenzamos a conocernos. Porque no se trata de lo que nos sucede, sino en quién nos convertimos cuando nos sucede. Todos queremos la receta mágica para que él se vuelva loco por mí. Pero tú, tú te amas, te respetas, te consideras. Y cuando sabemos quiénes somos, quién nos marcó, de dónde venimos, de dónde vienen nuestros miedos, quién nos destruyó, quién nos hace sentir amados, estamos cada vez más cerca de la luz, estamos iluminando nuestra sombra, estamos entrando ahí a una cueva que nos da muchísimo miedo, pero al verla de frente, al darnos cuenta quién es papá, quién es mamá, quiénes han sido las personas que han influido en nuestras existencias, quiénes son nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros jefes, nuestros verdugos. Comenzamos a comprender por qué tenemos tanto miedo y por qué estamos permitiendo esto y aquello. Y esas cosas que te preocupaban, que te angustiaban, la no llamada, el no mensajito, te dejan de importar tanto. No quiere decir que nos volvemos insensibles, pero te das cuenta, ok, quizás estoy tan angustiada que él se vaya o que ella no me conteste, o estas determinadas situaciones porque estoy reviviendo mi pasado para ver si lo puedo cambiar. Hay un código ahí que tenemos que desenmascarar para que esa persona deje de ser impactante en tu vida y tú trates y trates y trates de ganarte su atención. Realmente no sabemos qué es hasta que vamos atrás y no lo tienes que saber, mi amor. A veces me dicen, pero ¿por qué estoy con él, con ella, que me daña? No sé qué me pasa, no sé por qué necesito que me llame, que me busque, que me ame. ¿Qué tal si estás reviviendo un amor que no tuviste en tu pasado? Un rechazo, una ausencia y necesitas tremendamente que esa persona te haga caso porque alguien, papá, mamá, el tío, la abuela o algo que pasó en tu pasado no te hizo caso. No tienes que tener vergüenza, mi vida, solo conciencia. Vamos a conocer tu historia. Te invito a que te conozcas. Te invito a que sepas del maravilloso ser humano que eres tú con todo lo bueno y con todo lo malo. No te dejes maltratar. A veces no sabemos ni siquiera por qué. Sí estamos permitiendo que alguien se comporte en nuestra vida de una manera que no es la correcta. Y en mis videos yo trato de concientizarlos, que lo acepten para que lo podamos cambiar juntos. Déjame ir de tu mano. Cuando volvemos a entrar en una dinámica de dolor con alguien y comienza a doler mucho, es cuando tenemos que cambiar y decir ya no más, ya no más de esto. Porque no es afuera, es adentro. Vamos a ver qué pasa en ti. No estoy diciendo que las cosas o el rechazo o una relación mala que termina a un final sea bonito. Claro que no. Duele y duele muchísimo. Pero ese esfuerzo que estás haciendo para que esa persona te valide, hazlo por ti. Es más, no lo dejes, no la dejes, pero comienza a trabajar en ti. Si tienes que esforzarte demasiado para que alguien te vea pararte de cabeza, pasar toda una vida en una estrategia, nada más para que te diga, ¿sabes qué? Ya te vi que estás por ahí. No sé si esa relación valga la pena porque eres maravilloso. No tendrías que hacer tanto, tal como eres en este momento. Y entonces, en esa lucha y en esa estrategia, te vas a cansar. Porque llega un momento que el alma se cansa, se fatiga. Y cuando te conoces, sabes tu historia, sabes por qué razón estás en esa relación, tus estándares comienzan a subir, tus necesidades de afecto se vuelven más reales y menos necesitadas. Y automáticamente atraes a personas que vibran en tu misma frecuencia. E increíblemente, cuando te valoras, te vuelves mucho más interesante para el alacrán o la alacrana. Porque en ese momento, tú le estás dando el valor a tu vida y no necesitas que esa persona te venga a decir, ¿sabes qué? Tú vales mucho o tú no vales. Si alguien no te quiere, grande la puerta. Creo que sí cabes. Y vas a ver cómo regresan, pero solitos. La vida no es fácil. Tiene momentos maravillosos. Es un privilegio estar aquí. Pero también tenemos que trabajar con la adversidad constantemente. Y tú decides cómo quieres vivir tu vida. Desde el dolor, desde el sufrimiento, desde el abandono, desde repetir los daños que viviste quizás en tu infancia. O abrazar a ese niño interior, dejarlo crecer, fluir. Y decir, un, dos, tres, no más, no más, no más de esto. Me duele, sí, dejarte ir. Es doloroso que esta relación no funcione. Me parte el alma, pero me doy cuenta que las emociones es un reflejo de lo que yo soy en mi interior. Y comenzar a amarte infinitamente. Muchas gracias, amigos, por suscribirse a este canal. Los quiero con toda mi alma. Cuídense mucho. Y vamos a ver cómo se hace este batido de proteína que puedes hacer en tu casa. Y que además te va a ayudar muchísimo. Y también vamos a ver cómo se toma y qué es lo recomendable. Para este batido vas a necesitar dos o tres huevos duros. En su caso yo voy a utilizar solamente la clara. Tú puedes usarlo todo. La yema y la clara. Como tú prefieras. Dos vasitos de yogur descremado. Puede ser con sabor o sin sabor, pero que sea descremado. Un vaso de leche. Puede ser leche normal, descremada. O en mi caso yo voy a usar leche de soya de la marca que tú quieras porque es muy alto en proteínas. O puede ser leche de almendra. Una fruta de tu preferencia que puede ser mango, que puede ser plátano, lo que tú tengas. Yo en mi caso, como estos plátanos ya están maduros, voy a utilizar un plátano. Y vamos a ver cómo se hace. Voy a agregar todos los ingredientes. El yogur, dos vasitos de yogur. En mi caso voy a utilizar este plátano. Voy a utilizar solo la clara. Y con esta yema pues voy a hacer un adrezo de vinagreta para no desperdiciarlo. Voy a medir aproximadamente un vaso de mi leche light. Si no lo quieren tan aguado, menos cantidad. Puedes hacer para todo el día y hacer doble porción. Y aquí tengo mi delicioso licuado de proteína. Está delicioso. Hay personas que dicen, bueno, y no se siente el sabor del huevo. Con la fruta y todo lo que lleva, la verdad, no se siente. Es muy importante que nos alimentemos bien cuando estamos bajando de peso. Porque si no lo hacemos, nos estamos enfermando. No es que estamos bajando. El rebote viene cuando hacemos una dieta. Llegamos a un determinado peso. Y comenzamos con nuestros hábitos de toda la vida. Entrar al chicharrón, a la torta, los tamales, al dulce de leche. ¡Ya se lo están tocando! Entonces nunca habrá una dieta efectiva que verdaderamente nos mantenga. Tenemos que cambiar nuestros hábitos alimenticios. Y eso no es dejar de comer para siempre, pero balancear. Puedes llegar a sustituir una comida con estos licuados. Por ejemplo, si lo tomamos en la mañana porque corremos al trabajo, nos vamos a ir con nuestra proteína, con nuestra fruta. Y además vamos a ayudar a quemar más calorías. Lo peor es irse sin desayunar. Pero también, si lo que quieres es bajar de peso, te recomiendo que lo uses en la noche en vez de cenar. Puedes echarte tu licuado de proteína y dormirte. Y tu metabolismo va a estar acelerado. Vas a quemar más calorías. Vas a amanecer mucho más delgada o delgado. Es importante que la leche que utilices sea light, o sea, desgrasada. Y que no le agregues azúcar, porque si le agregamos azúcar, son muchas calorías y ya tenemos la fruta para endulzar nuestro licuado. Para las personas que estén estancadas y digan, es que ya lo estoy bajando, esto es muy bueno, porque puedes sustituir una comida y aligerar tu estómago. Y quizás comienzas a bajar más porque le estás dando proteína a tu cuerpo. Y recordamos, la proteína necesitamos mucha más energía para quemarla. Entonces, bajamos más aceleradamente. Y por último, otro truco para bajar de peso cuando estamos estancados, es comer proteínas cada tres horas. O sea, si vemos que yo ya no estoy bajando en este peso, me cuesta más esos kilitos, cada tres horas comemos proteína. Y hasta puede ser agarrar un poquitito de pollo que dejamos de la hora de comer, y comernos eso, con una verdurita, lo que queramos. A mí me gusta este licuado de proteína porque nos fortalece el músculo. Hay personas que dicen, mira lo flaca que estoy, pero están todo aguado porque necesitan ingerir proteína. Y sienten el estómago aguado, los brazos aguados. Y claro, sirven las cremas, sirve el ejercicio, pero aparte ingerimos proteína y ese músculo se va a fortalecer. Y bueno amigos, como esta y en todas mis recetas, es importante consultar a tu médico. Muchas gracias por suscribirte a mi canal, por seguirme en Facebook, es el que tiene el Chek Azul, Instagram, y recuerden que subo nuevo video todos los mares. Lo más importante cuando estamos bajando de peso, es saber que subimos de peso en cuántos años, y por qué lo queremos bajar de la noche a la mañana. Que es un camino que hay que recorrer, que no nos tenemos que sentir mal, que no nos tenemos que privar, que por el hecho que fuimos a esa comida y nos salimos y le entramos a las cosas ricas, no quiere decir que ya ruinamos todo y mejor mañana me como la vaca entera, sino que regresamos en la noche a nuestra disciplina. Tenemos que ser constantes, tenemos que meter un poquitito de esfuerzo. Acuérdate que lo que no haces por voluntad, hazlo por disciplina. Muchas gracias amigos, este es tu espacio. Dios me respetiga siempre. Amén.